Encantado de saludarles, esto es Empresas y Economía de tu canal. Hoy me encuentro en la ciudad de Castelló de la Plana, acá en España, en la comunidad valenciana, en pleno Mediterráneo. Me encuentro con siete estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta. Están realizando pasantías internacionales investigativas, compartiendo experiencias y conocimientos académicos de sus tesis de investigación doctoral con profesores, estudiantes, acá en la Universidad Jaume I. Me encuentro con Eduardo Pérez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar, nominado a Titanes Caracol. Eduardo, encantado de tenerlo en Empresas y Economía de tu canal. Muchas gracias, doctor Omar, por esta grata invitación y efectivamente nos encontramos en este hermoso campus de la Jaume I. Y bueno, como tú lo decías, nominados a Titanes Caracol, una noticia muy importante para Cúcuta y toda la región. Así es, contémosle un poco a nuestros oyentes acerca de su perfil, Eduardo. Bueno, eso es muy importante lo que estamos haciendo nosotros los maestros. En mi caso, tuvimos el privilegio en el 2018 de ganar el premio de Mejor Maestro Iberoamérica. En el 2019 ganamos el Desafío Mundial de Educadores con Microsoft en París. En 2020 ganamos premio de la UNESCO. El año pasado nominados a Mejor Maestro del Mundo. Y este año algo muy importante, doctor Omar. Titanes Caracol, un premio muy importante que queremos traernos para nuestra región. Así es. Bueno, hemos visto que la economía mundial ha estado muy dinámica. De hecho, acá en Europa, el crecimiento de la Unión Europea fue del 0.2% por debajo. Para el caso del tercer semestre, para los semestres anteriores, habrán tenido un crecimiento de 0.7, 0.8. Esto ha venido, pues, disminuyendo el crecimiento del producto interno fruto. Igualmente, inflación, 10.4%. Estamos esperando, en este país, está esperando prácticamente la intervención del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés, tratando de controlar precisamente esa inflación que a nivel mundial, pues, ha venido impactando la economía. Contemos a nuestros oyentes cómo la educación impacta la economía, pero también mejora el bienestar de los ciudadanos. En definitiva, la educación es la piedra angular para las sociedades, para los ciudadanos. Yo les digo un ejemplo muy grande, dos temporadas grandes por Corea del Sur. Cada vez que uno les pregunta cómo hicieron para salir de los tres países con mayor pobreza, años 50, a hoy en día, y ellos siempre me refieren dos palabras importantes. Educación y trabajo, entonces, piedra angular definitivamente, educación. ¿Por qué? Porque a través de los progresos tenemos proyectos de impuestos que crecen la necesidad, crece la industria, crece la empresa. Y hoy en día, con todo ese tema de los muchachos que están sacando startups, entonces, es fundamental. Entonces, debemos colocar siempre el foco en educación para un actor económico. Bueno, Eduardo, contémosle a nuestros oyentes cómo votar por Eduardo Pérez a Titanes Caracol. Bueno, votar es muy fácil. Simplemente ingresamos al link Titanes Caracol, buscamos allí la categoría de educación, nos inscribimos con un correo y listo. La idea es que hay que votar todos los días, desde aquí hasta el 3 de diciembre, que se conocerá el ganador. Bueno, Eduardo, muchísimo éxito. Esperamos, precisamente, llevarnos este premio para mostrar lo mejor de nuestra región en la frontera nororiental de Colombia. Recuerden, somos Empresas y Economía de tu canal, hoy desde el Mediterráneo Español. Y no olviden, votar por Eduardo Pérez a Titanes Caracol. ¡Gracias!